...renovador Sergio Massa. Algunos de los conceptos que dijo la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. En la vida hay que elegir, lo seguimos diciendo, pero además en la política no hay que mentir más. Diferentes sectores políticos continuaron también hoy con los análisis de las elecciones. Ayer lo había hecho Francisco de Narváez, confirmó su candidatura para el próximo 27 de octubre. Hoy se reunieron los seguidores y los partidarios de Ricardo Alfonsini y de Margarita Stolbizer. También lo hizo la Unión Cívica Radical en el Comité Nacional y otras voces. Habló el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, que señaló en el día de hoy... ...los que cambiaron el país están acá. El verdadero peronismo se va a quedar con nosotros, no tengo ninguna duda. También habló Hugo Moyano, el titular de la CGT a Zopardo, dijo, vamos a ver en primera instancia si Massa asume en diputados... ...porque en varias oportunidades fue electo y no asumió. Cerramos hablando nuevamente de la Presidenta de la Nación porque por estas horas está viajando a Paraguay. Asume el presidente electo del Paraguay y además Paraguay se va a reincorporar nuevamente a los organismos internacionales como UNASUR y como el MERCOSUR. Que dijo UNASUR en las últimas horas, se deja sin efecto la suspensión de Paraguay en los órganos e instancias del UNASUR... ...a partir del 15 de agosto, es decir, a partir de mañana con la asunción de Horacio Cartes. La Presidenta mañana participa de la asunción del nuevo presidente y posteriormente retorna a la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con más información.